Muy buenos días amigos y amigas de Hablando la Verdad, Su Mundo TV, canales 101 y 1101 HD de Claro, canal 46 de Win Telecom, canal 10 del telecable dominicano, excelente presencia de Su Mundo TV en los sistemas de cable de República Dominicana a través de los satélites, masivamente también en las redes sociales, en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Twitter, estamos con una presencia mundial. No hay dudas de que en el día de hoy abordaremos el tema del censo, lo haremos en el segundo bloque del programa, porque como siempre la auditoría de Hablando la Verdad, el periódico Primicias y Coloquio, traen temas estremecedores en este día. La muerte de dos oficiales de la Policía Nacional, un coronel y un teniente, es un desafío a la autoridad pública del país. ¿Qué delincuentes estén circulando por las calles del Gran Santo Domingo con las armas en las manos luego de asaltar, como es el caso del asesinado coronel víctima de delincuentes armados? Uno pregunta, ¿y dónde están los policías que deben circular por las calles dominicanas para evitar inclusive ese desafío a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional? Que en este país a cada momento se reciban informaciones sobre asesinatos, sobre asaltos, sobre robos, sobre la penetración de delincuentes a edificios, de apartamentos, como los asaltos a los colmados para llevarse las bebidas alcohólicas, como la gran presencia de personas asesinadas por la delincuencia, esa gran presencia que motiva cúmulos de personas dando pésames en las funerarias? Eso genera una gran preocupación. Pero no solamente en el país se están asesinando oficiales de la policía. Aquí se están asesinando otros dominicanos con iguales derechos que esas víctimas de la Policía Nacional. Si aquí la delincuencia es capaz de quitarle la vida a policías y militares, ¿qué será de los humildes dominicanos que salen a ganarse la vida desde la madrugada para el sustento de sus apreciadas familias? Pues, hace unos días, en este programa abordamos el tema de un tiroteo intenso frente a un colmado en el sector de la Agustinita, que está en las cercanías del sector Arroyo Hondo. Pero también hace tiempo abordamos la muerte de un motorista que parece que no tiene dolientes porque el tema salió de los medios de comunicación y solamente lo ha mantenido vivo hablando la verdad, un programa que nació para defender las familias, a los dominicanos, a las dominicanas, a la clase trabajadora, pero para condenar la ola de violencia, de delincuencia que vive en el país, que vive en el país y que es producto de muchos factores. Hay que dar, hay que dar con los que le quitaron la vida al coronel y al teniente de la Policía Nacional. Pero también no es solamente deterioro por la violencia y la delincuencia, sino la alarma de la sociedad porque dos oficiales de la Policía Nacional recibían de manos de mulas del narcotráfico cargamentos de drogas en el Aeropuerto Internacional de las Américas, José Francisco Peña Gómez, lo que indica que a muchos oficiales de la Policía lo que le interesa es el dinero y no cumplir la misión que le enseñaron de cumplir las normas de la Policía. Parece que hay falta de control interno en la Policía o están fallando también los organismos de inteligencia que se enteran luego de tiempo, de un tiempo, cuando oficiales de la Policía se dedican al narcotráfico. No recuerda usted la droga robada en Santo Domingo Este que motivó un escándalo detectado por el gobierno de Estados Unidos y la DEA que llevó a un coronel condenado a la cárcel. Pero no solamente es cuestión de tenientes y de otros oficiales que ocasionalmente son sorprendidos en acciones del narcotráfico. Ahí un cabo de la policía fue apresado en la zona sur del país, allá en Barahona, en el suroeste, con una yipeta repleta de drogas. Y aquí como que la gente se va olvidando porque en una ocasión le atribuyeron a oficiales en el aeropuerto internacional de La Romana a pagar la pista para favorecer al narcotráfico. Ese es el primer tema de este día y yo quiero sumarle a la necesidad de hacer justicia con el crimen del coronel y del teniente que también recordemos que hay que buscar a los cobardes que mataron a ese motorista en Arroyo Hondo y que se dieron a la fuga porque ese crimen tampoco puede quedar impune. Aquí hay que activar las patrullas mixtas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Vimos esta semana algunos motoristas del Ciutrán acompañando a agentes policiales en el sector de Los Prados, en la Gustavo Mejías Ricard, en la Lorenzo de Espradel y en la calle Florinda Soriano en el sector de La Castellana. Pero si tenemos brigadas en San Juan de la Maguana del Ejército donde está la tercera brigada. Si tenemos la sexta brigada en San Pedro de Macorís y la quinta en Barahona y allá en Mao la cuarta brigada allá en la fortaleza de ese héroe restaurador Benito Monción y tenemos el batallón en Dajabón, tenemos la primera brigada aquí en Santo Domingo, la segunda brigada en Santiago y las direcciones regionales militares como de inteligencia militar y policial hay que hacer un esfuerzo mayor en contra de la delincuencia porque también aparte de garantizar la seguridad de los ciudadanos también hay que garantizar la seguridad de los policías, de los militares y de todo el dominicano y extranjero que circule en el país. En otro orden queremos abordar otro tema. Villarpando comunidad asuana debe ser preservada por el gobierno frente a un abuso de apoderamiento de los terrenos de las familias que han habitado ese laborioso pueblo durante más de 100 años. Villarpando no puede ser atropellado señor presidente. pero también la comunidad de los negros de Asua ese Asua de la batalla del 19 de marzo de 1844. Cerca hay tres conflictos señor presidente. El atropello a nuestra gente de Villarpando el intento y llegó aquí un barco con una generadora de una barcaza que llegó al país sin los permisos correspondientes y ese barco tuvo que marcharse hacia Cuba. ¿Cómo es posible que en una área protegida quieran imponerle a los negros unas barcazas para generar energía? Si ciertamente necesitamos generar energía pero tampoco necesitamos atropellar zonas protegidas y a comunidades como los negros en Asua. El otro frente el otro ruido es el del oro allá en San Juan de la Maguana. San Juan de la Maguana se ha lanzado a las calles a rechazar la explotación minera porque atentaría contra el agua contra los ríos y contra ese valle productivo según decenas de notas de prensa que han enviado a este programa al periódico Primicias y a otros medios de comunicación. Mucho ruido se está generando en el país y nosotros lo que tenemos que hacer es sugerirle al gobierno la reducción de esos ruidos señor presidente. Esos ruidos tienen un cuarto elemento las escandalosas facturas eléctricas que desesperan la clase media y a los pobres a los colmados a las industrias y a todo el aparato productivo de la República Dominicana. Cada vez que una persona recibe el triple en factura eléctrica o cuatro veces lo que pagaba no hay dudas de que se cometen abusos que hay que fustigar hay que fustigar las escandalosas facturas eléctricas que atentan contra la manutención de las familias dominicanas contra los ingresos y no podemos seguir agregándole carga carga negativa a nuestros hogares y a la mentalidad del dominicano. pero también hay otro elemento hemos estado dándole seguimiento a un bacheo reportado al Ministerio de Obras Públicas y se puede decir que cuesta más la sal que el chivo. Recientemente en las cercanías de la Escuela de la Junta Central Electoral en la calle Florinda Soriano de la Castellana que se cae a pedazos ahí se presentó una brigada de Obras Públicas a tapar un hoyo pero que ocurre que todos los hoyos los demás hoyos de la calle lo dejaron igual entonces cuesta más la movilidad de lo que hace Obras Públicas que los hoyos que está tapando entonces eso genera la expresión de que vale más la sal que el chivo y yo quiero sugerirle al Ministro Belín y Ascensión que cuando reporten hoyos de calles que no solamente tapen el hoyito y dejen los demás hoyos de la calle debemos ser eficientes señor Ministro debemos darle mejor uso a los recursos del Estado camionetas para resolver un hoyo con mucha gente y ocurre que el disgusto se mantiene y el disgusto se mantiene por el caos en el Gran Santo Domingo por el abandono del Gran Santo Domingo como quedó demostrado con las lluvias el abandono el caos en el tránsito pero además un Santo Domingo que se cae a pedazos porque parece que tenemos la filosofía de que los gobiernos deben exclusivamente atender las avenidas y los elevados y olvidar a la gente que se levanta a votar con un ejército de promesas que no se cumplen ahí tenemos esa ciudad de Santo Domingo abandonada llena de basura llena de hoyos y en un trabajo que hizo el ayuntamiento en la cercanía de un colmadón en los prados en la calle Lorenzo de Espradel de Ñapa dejaron los escombros del propio trabajo en la misma esquina que ahora no puede circular el agua porque ahí lo que hay es pedazos de cemento aquí tenemos que eficientizar las instituciones públicas que por cierto deben tener supervisores para que las cosas se hagan bien esa calle está llena de basura esa calle Lorenzo de Espradel ahí hay un colmadón frente a los prados que todos los días eso amanece con un reguerete de basura en las calles pero ahí también pusieron un lavadero de vehículos que conjuntamente con ese colmadón dificultan el acceso a todas las personas que transitan por el lugar dirá mucha gente pero el señor Jiménez nada más se queja no lo que estamos haciendo es una labor comunicacional para que se resuelvan los problemas aquí hay miren por ejemplo eso usted lo está viendo ahí como anda el gran Santo Domingo pero el gran Santo Domingo también hay muchísimos niños que no pueden por la falta de un puentecito como se divulgó un reportaje en este canal en los kilómetros 24-25 de la autopista Duarte donde no pueden siquiera moverse nuestros niños por la falta de un puente nosotros aquí somos aliados de la gobernabilidad y este programa fue creado para decir la verdad no para callarla no para encubrirla no para apostar al silencio sino de la identidad de hablando la verdad y su mundo TV con el pueblo dominicano que es el dueño del palacio nacional del congreso nacional del poder judicial de las juntas de vecinos de los partidos políticos y de todas las instituciones públicas y privadas aquí lo que hay que hacer es gobernar bien para lograr la mejoría en la calidad de vida de la gente pero también si no gobiernan hay que buscar como dirían mis amigos compañeros de estudios en la UAS en aquellos años finales de la década del 70 y principios de los años 80 si no cumplen busquemos los mentirómetros para analizar las tantas mentiras y las tantas promesas que se le han hecho al país señores no juguemos más con el pueblo dominicano no sigamos con esa pendejada esa pendejada de creer que los países solamente son autopistas y elevados y olvidar el deterioro de los caminos vecinales para sacar los productos del campo dominicano no sigamos golpeando la clase media con el deterioro de las calles de las aceras y los contenes no pretendan continuar burlándose de los pobres con tanta demagogia política es mejor comenzar 10 proyectos y terminarlos que comenzar 500 y ser deficientes el décimo censo de población y vivienda que arranca en este día es importante para el país es una obligación de los ciudadanos respaldar la jornada y no hacerle caso a cualquier desinformación que se ponga en marcha en contra de una iniciativa que debió hacerse realidad en el año 2000 pero que por razones de la pandemia se lleva a cabo a partir de este jueves 10 de noviembre de 2022 ese censo es trascendental para la planificación del presente y futuro de la sociedad dominicana para que tengamos estadística de lo que somos hoy como nación vamos a esperar que la población dominicana se interese y ofrezca las informaciones a 35 mil empadronadores que se lanzan hoy a las calles tenemos ahí un reporte importante de Vanessa Valdés a propósito del censo que compartimos a partir de este momento en hablando la verdad gracias compañeros así es me encuentro en directo desde la oficina principal de la UNED y con esta vestimenta que nos ven acá en pantalla estarán visitando alrededor de 35 mil empadronadores casa por casa para iniciar en el día de hoy el proceso del décimo censo nacional de población y vivienda en estos momentos nos vamos a contactar vamos a hablar con Chelyla Ruiz la encargada de la división del censo de población y vivienda Chelyla cuéntenos el proceso del censo en el día de hoy a qué hora comenzará esta jornada de contabilización nacional y cuáles sectores iniciarán sí bueno básicamente el censo es una es un operativo simultáneo estarán todos los equipos están en el territorio ya preparándose haciendo recorridos organizándose a fin de ya comenzar con el empadronamiento de las viviendas alrededor de cuántas personas pretenden impactar en el día de hoy contabilizar bueno esperamos que como les acabo de decir este es un día un poco de organización de recorrido de 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 concertación de los equipos de coordinación pero básicamente es un empadronador podría empadronar en un día un promedio de 15 viviendas en la zona urbana y unas 12 viviendas en la zona rural sin embargo como dije hoy es un día donde están los equipos haciendo recorridos verificando sus territorios verificando sus áreas de trabajo y organizándose con sus equipos operativos chery la desglose de la audiencia que nos sintoniza y nos está viendo en directo en estos momentos cuáles son los procedimientos que los ciudadanos deben de tomar en cuenta a la hora de que estos padronadores toquen la puerta de su hogar para ser censado como bien dije al principio de la transmisión tienen que tener esta vestimenta y tenemos entendido también que tienen un código QR que se puede escanear para validar la identificación de estos ciudadanos que estarán participando en este proceso ok bueno los empadronadores estarán vestidos tal como está la joven aquí con su chaleco identificado con los códigos los logos de la ONES una gorra también de esta parte con el logo del décimo censo nacional de población y vivienda tendrán un carné con un código QR que la población puede escanear con ese escaneo puede verificar que el empadronador que está visitando su vivienda si pertenece al censo también hay un centro de llamada ciudadana que es asterisco 462 que también puede dar información sobre los empadronadores que están visitando los hogares Celila ya para culminar la transmisión explíquenle a la audiencia que significa el color que identifica cada color de uniforme si los empadronadores estarán este vestido de color azul tal como se muestra acá y los supervisores estarán con un chaleco de color rojo todos estarán debidamente identificados así que la población puede estar segura de que van a recibir personas que trabajan en la oficina nacional de estadística y también pueden validar como dijimos con los códigos QR y también llamando asterisco 462 muchísimas gracias Celila por ampliarnos la información de todo el proceso de lo que será el décimo censo nacional de población y vivienda que inicia en el día de hoy y tiene pretendido culminar el 23 de noviembre recordamos que este proceso tiene una inversión de 3600 millones de pesos desde la ONE es toda la información que tengo yo retorno con ustedes al estudio bien valioso trabajo de Vanessa Valdés sobre el censo de población y vivienda que arrancó hoy porque ya arrancó el censo en República Dominicana y que es producto de una ley la ley 50 5096 sobre estadísticas y censos nacionales si aquí vemos el crecimiento de la economía dominicana en los últimos 10 años vamos a hablar ahora de los últimos 12 años porque fue en el 2020 que debió hacerse el censo y hace 12 años que no se hace entonces ¿cuál ha sido el comportamiento económico en esos 12 años? ha sido un crecimiento económico bastante grande y en ese crecimiento económico está la construcción de edificios de apartamentos de torres de viviendas individuales y ahí habrá grandes variaciones respecto a los 10 años anteriores sobre lo que tiene que ver con las viviendas ahí va a aparecer una información valiosa aparte de eso el crecimiento que tiene el país con la industria del cemento sus ventas sus aportes al fisco indica que aparte de las exportaciones de cemento a las islas del Caribe la industria del cemento ha sido clave para esa expansión en la construcción de viviendas entonces lo mismo ocurre con la industria del acero la industria de las varillas de la industria de tubos plásticos tanto para electricidad como para para agua potable piezas plásticas alambres para amarrar alambres dulces para amarrar los alambres eléctricos la producción de materiales de construcción es decir que ahí van a salir informaciones sumamente valiosas y que será el producto de un trabajo de 14 días en ese censo sobre la población la población dominicana crece alrededor de un 3% anualmente y van a salir también resultados si censan el país completo debe salir un resultado por encima de los 11 millones de dominicanos ¿a cuánto llegaremos? esa es una pregunta que la responderá el censo el décimo censo de población y vivienda naturalmente tome las medidas para que las personas que entren a sus hogares tengan la identidad ya en el reporte de Vanessa vimos toda la información de cómo estarán vestidos los empadronadores y hay una línea de teléfono para si usted quiere utilizarla para cualquier información y también hay un código vamos a desearle éxitos a ese décimo censo de población y vivienda en otro orden queremos analizar varios temas en este segmento la sorpresiva renuncia de Julio César Valentín como dirigente del PLD no sorprende se ha estado vendiendo la idea en los últimos tiempos de que el PLD no es el PLD de antes que no es el PLD que soñó Juan Bot su fundador y como la moda hace un tiempo fue mudarse hacia la fuerza del pueblo Valentín no ha expresado hacia donde se dirige pero si yo quiero hacer una reflexión si Valentín fue senador por Santiago fue por el PLD como también lo que renunciaron junto con él si Lionel Fernández fue presidente de la república los tres periodos presidenciales por el PLD ahora hay una moda de que el viejo partido pero el pueblo está diciendo que la fuerza del pueblo y el PLD es lo mismo lo único que unos se enfrentaron a Danilo Medina y los otros Danilo Medina los enfrentó ahora el PLD acaba de elegir a Abel Martínez como el ganador de la consulta que hizo recientemente hay quienes andan preguntando por las calles si la renuncia de Julio César Valentín no tiene que ver con el liderazgo de Abel Martínez en la ciudad donde precisamente fue senador naturalmente los políticos dominicanos en las últimas décadas han puesto de moda la expresión de brincar la tablita de un partido a otro demos seguimiento a los pasos de Julio César Valentín y el equipo político que renunció ayer del PLD y yo lo que quiero decir es que no luce que hablen de viejo partido porque ese fue el partido que los llevó a todos al poder aunque se dividieran en fuerza del pueblo y otros decidieran quedarse en el PLD mucha gente está hablando de una posibilidad de un acuerdo político entre Lionel y Danilo para sacar a Binader del poder y si se diera ese acuerdo político entonces uno pregunta que para qué servirían las renuncias y que yo me voy para la fuerza del pueblo o que yo retorno de la fuerza del pueblo al PLD o que algunos electos en la boleta del PLD brinquen la tablita para el PRM o sea la política es mucha movilidad hay que darle seguimiento al tema PLD fuerza del pueblo ahí recientemente renunció el abogado domínguez brito no francisco sino el hermano y francisco domínguez brito donde tiene futuro de liderazgo es en el PLD ¿por qué? porque el único que tiene liderazgo en la fuerza del pueblo es Lionel Fernández Reina un partido creado a imagen y semejanza del expresidente de la república pero en el PLD Margarita aspiró domínguez brito aspiró Luis de León aspiró aspiró Karen Ricardo aspiró también Marixa Hernández y aspiró el ganador de la consulta Abel Martínez los políticos deben pensar muy bien sus pasos para que mañana no le digan al país que se equivocaron ahí vimos por ejemplo como Minutavares Mirabal hizo una alianza política con Guillermo Moreno y recientemente las revirtieron no fue más interesante evitar esa alianza política o más inteligente que romperla posteriormente o sea hay que estudiar a los políticos dominicanos que como dice el periódico diario libre en su columna de su última página los políticos quieren llegar al poder al precio que sea en otro orden vemos que están anunciando para el año 2023 la extensión de la línea uno del metro de Villamella a San Felipe que son casi tres kilómetros se justifica esa inversión y ojalá que la hagan realidad porque la gente de San Felipe y de Villamella no solamente producen chicharrones son muy laboriosos y son un patrimonio cultural de la humanidad un abrazo a Villamella a San Felipe por este anuncio de extensión de la línea uno del metro finalmente a San Felipe y a Santo Domingo Norte lo que le hacen falta son más empleos y que frenen definitivamente la ola delincuencial para que esa gente trabajadora les rinda más al país y haya paz comunitaria vamos a cambiar la tristeza por alegría noviembre es el mes del aniversario del periódico primicias que ha hecho una gran cantidad de actividades vamos a presentar una de esas actividades señor director para que veamos el ánimo que tenemos para seguir defendiendo la libertad de expresión y difusión del pensamiento adelante porque fue convertido en la década de los años ochenta en un parque de zona franca y los terrenos a manos de particulares en uno de los grandes sectores históricos contra un aparato productivo de un pueblo que jugando a los ingenios montellanos y al estar le aportaban al producto interno bruto azúcar valor agregado a la caña velado y todo lo que conlleva una industria azucarera cada vez que hacemos la tecnología siempre me da deseo recordar a mi padre que en ese ingenio fue jefe de almacén hasta el último minuto de su vida en este veintinueve aniversario del periódico primicias el nombre de Miguel Antonio mi padre y el nombre de mi madre María Zunilda siempre deben estar presentes pero deben estar presentes también con nombre de mis hermanas y de toda la familia estamos aquí hoy porque siendo niños mi padre que era maestro y mi madre también pues me enseñaron la motivación por los estudios la motivación por escribir y precisamente rendimos con el Merelle Caña Brava un homenaje a Miguel a Zunilda y a nuestra familia como a todos los técnicos de esperanza el personal que trabajó en las colonias de Boca de Mao en la colonia Libertad en la colonia Esperanza y en la colonia de Amina Amina un pueblo muy productivo también perteneciente a la provincia de Valverde homenaje esperanceño al coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez Héroe de Esperanza Héroe de Esperanza Homenaje al dirigente revolucionario Danilo Santiago López que cargó a Sagrario en Cira Díaz el día del ametrallamiento de la OAS el 4 de abril de 1972 Homenaje a los revolucionarios esperanceños al héroe Don Hígolo Sano héroe de la batalla de la Barranquita y a todos los que entregaron su nombre su memoria para fortalecer la historia de un pueblo que está eso fue ayer en la oficina central en la redacción central de Primicias donde reunimos alrededor de 65 personalidades del país ahí acabamos de ver a ese gran pianista Nelson Medina director del grupo Sumando Amigo con quien hacemos tertulias musicales para poner en alto el merengue el bolero el son quiero agradecer públicamente la presencia de Nelson Medina en ese en esa celebración en la redacción central del periódico Primicias que celebra 29 años de fundado ahí acabamos de mencionar a un héroe nacional dominicano que nació en Damaján o allá en Esperanza al valioso coronel que formó el grupo militar para defender el gobierno derrocado en 1963 el gobierno del presidente Juan Bosch me refiero al coronel inolvidable a mi primo Rafael Tomás Fernández Domínguez el hijo de la esperanceña Herminda Domínguez la compañera del general Ludovino Fernández en cada acto que Primicias hace se menciona su nombre sus aportes y mencionamos también el aporte de un hombre que nunca debe ser olvidado porque el 4 de julio de 1916 se levantó junto con Máximo Cabral y otros valientes linieros en la primera intervención norteamericana del 16 entre el cruce de Guayacanes y el ingenio Esperanza por dentro donde está el monumento a los héroes de la Barranquita me refiero a un esperanceño patriota héroe nacional Toñico Lozano yo quiero que los televidentes de Hablando la Verdad se graben ese nombre Toñico Lozano pero también ahí mencioné a un revolucionario esperanceño que fue de los dirigentes de Fragua en los años de lucha en la Universidad Autónoma de Santo Domingo mi primo hermano Danilo Santiago Danilo Santiago López que falleció pero que aparece en esa fotografía cargando heridas Sagrario Ercira Díaz Santiago cuando tropas policiales en los 12 años de Balaguer ametrallaron el campus de la UAS esa foto de Sagrario Ercira Díaz herida ha recorrido el mundo pero también esa muerte de Sagrario motivó una canción grabada por Gloria Martín Sagrario sucede a veces yo creo que la mujer dominicana no debe ser exclusivamente mencionada en dos fechas del año el 8 de marzo día internacional de la mujer y el 25 de noviembre día de la no violencia contra la mujer nosotros aquí tenemos el compromiso de valorar lo que han hecho las mujeres dominicanas Sagrario vino a estudiar desde Barahona a la UAS una profesión y ahí está mi primo hermano el primero de izquierda a derecha donde está también Sergio Ortiz Aquino inolvidable periodista que hizo una labor trascendental en los años inolvidables de Radio 1000 informando cuando Bueno Torres Jiménez Maxwell Fernando Valerio y otras voces de oro de las noticias dominicanas enfatizaban esos ametrallamientos a la UAS y yo quiero decir que la historia hay que mantenerla viva y que este programa Hablando la Verdad cumplirá un rol importante proyectando a nuestras mujeres a nuestros campesinos a nuestros productores ahí está Sagrario Ercira Díaz la hermana de Fidias Omar Díaz que ha mantenido con su pluma el nombre en alto de Sagrario Ercira Díaz yo quiero que despidamos señor director con otra pieza musical en el aniversario del periódico Primicias que grabamos en el club de Arroyo Hondo donde precisamente estuvo una representación de su mundo TV muy importante que compartió con nosotros en la celebración de esa primera actividad del 29 aniversario de Primicias que conlleva varias ediciones aniversarias tenemos ahí esa pieza musical con Domi Félix el gran artista de Jaina El gran artista cantó música de mi país ahora estamos cantando música de mi país para que bailen todos el mundo y se sientan muy felices para que bailen los sueños y se sientan muy felices la de mis pasis en pie no es que van a las que están que el próximo del pueblo no van las que están que caigan sus parejas que la vida va a estar que la vida de los parejas que la vida va a estar ¡Gracias! 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 Bien, amigos, con esto concluimos este programa en este día. Ahí vemos la alegría del 29 aniversario de Primicias. ¿Y saben con qué yo me despido? Le voy a plantear al propietario de su Mundo TV que hagamos la tertulia mensual de su Mundo TV y Primicias aquí en el canal para que usted vea un gran acontecimiento que vamos a hacer en la continuación del fortalecimiento de estos dos medios de comunicación. Mañana nos vemos con otro programa Haciendo Historia, Hablando la Verdad, Su Mundo TV.